Hoy queremos pedir una mano amiga, una mano amiga para nuestro sargento Ulloa, Herrera Ulloa, un comando del batallón Arceo que perdió la pierna y las diferentes enfermedades que vinieron después de haber perdido su pierna, de ser discapacitado, no le han permitido poder trabajar. Se enfermó de la tiroides y se subió de peso. Él es un salvadoreño y como todo, necesito tu ayuda. Tengan muy buenos días cada uno de ustedes, mis amigos que estuvieron de alta en distintos cuarteles. Mi nombre es el sargento Héctor Armando Herrera. Yo estuve de alta en el ochenta. Una vez yo iba para la cancha de fútbol a jugar, un equipo que le decían que que hay que cuando estaban los patrulleros en una gasolinera. Me preguntó uno que para dónde iba y yo le dije que a jugar fútbol, subiste pues. Nosotros estábamos a llevar, me dijeron. Vaya, les dije yo, y me subí al carro. Y resulta que no, pues era para reclutarme. Y así, así llenaron el carro, solo ahí donde yo estaba, como de sesenta. Y bueno, y lo llevaron para la tercera brigada, pues. Iba fligido, paniqueado, pues. Y cuando lleguemos a la tercera brigada, los, 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 los. Ya no la pegamos. una cancha de basquetbol todito sentado, van al suelo. Y yo vi ahí un chero mío va que estaba de alta y le pregunto yo, va. Mira. Le dije yo, aqui estás vos, de alta a círme, yo. Your, y vos, te reclutaron a mero, sí. Pero vos no te agueves, me dijo, cómo decimos los albaureños. Y aquí tenemos éramos varios conocidos, me dijo, y Cabalba. Entonces, me hice, pues, me llevaron para, los mandaron para Chalatenango. Íbamos como, casi como mil y las fichas íbamos, o mil ochocientos, por ahí, así, para allá, pues, para Chalatenango. Entonces, allí empezó, pues, mi tragedia, pues, empecé a estar de alta, pues, anduvimos, los llevaron para Chalatenango, como a las dos de la tarde, tipo seis y medio, siete, íbamos llegando a San Salvador, va y seguimos. Fue llegando a Chalatenango, ya los bajaron, los dijeron, vaya, bájense, 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 y así va ya la gran, gran fila, y ya los llevaron, pues, perdón, un gran, gran corredorzoto, ¿me entiendes? Y había un, unos disparos como de, de fusil veintidós, así allá, por allá se veían los galiles, y empecé por la trayectoria, y, gracias a Dios, pues, va que, de esos, de esos, de esos operativos, pues, primero operativo me iba a ir porque íbamos detrás de una tanqueta, íbamos, cuando yo iba detrás de una tanqueta, y el talegazo pegó, pues, arriba de la llanta, donde yo iba como a dos, como a dos cuartos, pues, si no cito, me pegan, pues. No, hombre, yo bien paniqueado, más que lo hago, hicieron minutos locos, pues, lo que, fueron militares, han de entender, va que es minutos locos, lo hicieron minutos locos, pues, y, salimos de esas, pues, y así, y así, y así, ya, pues, después, ya llegamos allá, a la cuarta brigada y todo, en Chalatenango, ya los, el siguiente día los dieron licencia, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, a uno le pagaban, 85 pesos, pues, 85 pesos, en ese tiempo, y bueno, ya, cuando tenía como, como, casi como 15 meses de estar de alta, decían que se habían tomado usulután, pues, ¿verdad? Se habían tomado usulután, y, y los mandaron para allá, pues, ¿verdad? Y sacamos a los guerrilleros, y ahí, pues, se empezó a hacer el batallón atonal, yo creo que fue en, como, en septiembre, el 81, ¿verdad? Si quieres ver la historia completa, métete al canal de Marden Platero, y busca en, en el canal, los en vivos, en la entrevista en vivo, está la historia completa, pero también, ahí está, un segmento, que se lo vamos a transmitir, ¿cómo podemos ayudar a nuestro sargento Ulloa? Con una silla de ruedas, o, también, con lo que Dios ponga en tu corazón, una ofrenda, una bendición económica, algo para sus necesidades, él ya no puede trabajar, y él era el sustento de su familia. Quiero dejarte un pequeño segmento de la entrevista de él, pero tienes que verlo en las entrevistas en vivo, y también queremos pedirte que compartas esta publicación para que más salvadoreños puedan verlo y puedan ayudarlo, puedan, este, enviarle, a lo mejor alguien tiene una silla o algo que pueda, eh, que no ocupe, y que quiera bendecirlo. Aquí te dejo las imágenes de lo que fue un, una gotita, de lo que fue la entrevista en vivo. Y me mandaron hasta el curso de su sargento al centro, me mandaron al curso de, de su sargento al centro, ya lo faltaban como una semana para graduarlos de su sargento cuando los atacaron, ¿Usted estaba en el ataque del CENFA? Sí, en octubre fue, creo que el 25 de octubre, por ahí así, cuando atacaron el CENFA, pero gracias a Dios que ahí no me pasó nada, pues, ¿verdad? Quería algo a suerte porque cerca de donde yo estaba, pues, me pegaron un balazo a un teniente y ellos tiraron una granada, como de la granada, pues, al teniente le valieron los dos pies a él, ¿de acuerdo? ¿Cómo que se llama? Pero él, sale en un, le hicieron una estatua, como cuando uno va para la zona en la entrada, está él con el M60, porque les han dado la M60 cuando atacaron, y ahí me gradué, pasé para el, para el, para el ARGE, porque ahí era mi compañero, pues, me dio licencia y todo, y a los nueve días me mandaron a hacer curso de instructor y donde mando, allá arriba está el diploma, la parte de mi hijo, y en el 86, y en el 86, voy a sacar el curso de Sargentón, hoy hice el curso número 13, y del tarjeto, hoy hice el curso número, número 6, y lo pasé, gracias a Dios, y ahí estaba, cuando estaba el instructor, ahí, ahí terminé, me trajeron estas inversiones, pero no me las he puesto, porque, me ganan 30 dólares por cada una, porque como me las tienen que poner, por medio de suero, porque son muy fuertes para un gran deporte, aquí se me he dicho, en este lado, de aquí se pierde la opción para abajo, entonces me he dicho, pues, y de acá se pierde el juego, y ya hay inyecciones, hasta 15, 20 días me quedo que no me dieron nada, y esas ingresiones me las trajeron, de larga, después mi coronel Castañeda me mostró, pero como no hay dinero para estarme las poniendo, ahí están aguantadas. 30 dólares, si usted le pudiera dar un mensaje al señor presidente de la república, ¿qué le diría? Este, yo lo que le diría, pues, señor presidente de la república, pues, que, que los ayudara siquiera a todos los que estamos inválidos, iniciados, pues, verdad, porque nosotros no podemos mantenerlos por así mismo, pues, y nuestra familia, este caso recuerdo, pues, porque yo, pues, sí, soy de caso recuerdo para que decimos, pues, verdad, y que me ayudara, pues, siquiera. Ya, ya no, ya no, ya no le quedan. Ayude a los discos. No, lo que quisiera, pues, como dicen, que están ayudando a veteranos, para, con casas, pues, que, yo lo que quisiera, pues, que me regalara una casita, pues, para ir solo con mi señora, si, yo con una casita, nada que haga de cuatro, cuatro metros por cinco, ya, estoy tranquilo con ella, pero que, fuera aquí a la Miguel, pues, verdad. Y, ¿cómo sí? Con gusto, pues. Y una silla, vea, una silla, porque la que tiene ya no sirve. Sí, una silla de ruedas, bien de motor, o de esta otra, pero igual a esta, que ya tengo, cinco años de tenerlas, pero solo es que se le ha regalado que las llantas grandes se las cambié, y las pequeñas, que ya están melones, pues, ya no es lo mismo cuando me siento, pues, ya no es lo mismo como cuando estaban nuevonas. Sí. Los que me regalaran una silla, pues, ¿verdad? Sí, claro. Los camaradas que me conocen, ¿verdad? Que estuvieron en el atonal conmigo, a mí me hacían el chacho, toqué una banda de guerra también de las puertas, veían, andaría el paraíso, pues. Las necesidades de mis sargentos son muchas. Estar postrado en una silla sin poder trabajar y llevar el sustento. Un hombre que defendió la patria, un hombre que echó ganas en el tiempo del conflicto armado, ahora yace inválido. Un hombre que fue fuerzas especiales, ya perdió las fuerzas. Aquí te dejamos el DUI para que puedas bendecirlo, para que puedas mandarle una ayuda económica o le quieres mandar la silla. Puedes mandar también una persona que le ponga las inyecciones. Estos son los documentos que certifican la veracidad que él es un hombre que hoy por hoy necesita una mano amiga. Apoyemos a mi sargento Ulloa. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.